Yo soy como tú, pequeña para grandes cosas y grande para cosas menores. Te cuento que llegaste al lugar perfecto, la devoción matutina para menores. Una reflexión que se ajusta a tu edad, que te queda bien, ni muy grande ni muy chic. ¡Adelante y bienvenido a nuestro mundo! ¡Hola, hola amiguito y amiguita! Que este lindo domingo sea súper genial para ti. ¿Sabes? En la Biblia encontramos numerosos personajes que han dejado sus huellas a lo largo de la historia. Y durante este 2023 vamos a aprender de ellos y sobre todo de Jesús, nuestro amigo que nos ama y cuida. ¿Así que están listos para iniciar esta nueva aventura y seguir las huellas de los grandes personajes de la Biblia? Pues allá vamos. Y el versículo para hoy dice Dios, el Señor, formó al hombre de la tierra misma y sopló en su nariz y le dio vida. Así el hombre se convirtió en un ser viviente. Génesis 2.7 Y la historia se titula El soplo marca la diferencia. Dios es el primer artesano. Usó el barro para crear al hombre. A diferencia de todos los demás que trajo la existencia con su voz, Adán lo formó con sus propias manos. El Eterno se inclinó en la superficie y casi terminó su obra, ya que Adán tenía ojos, oídos y pies, pero no veía, ni oía, ni caminaba. Era como un muñeco insensible. En ese momento el Señor sería como cualquier artesano que actualmente modela diferentes utensilios de barro. Sin embargo, manifestó su poder cuando sopló en la nariz de Adán el aliento de vida. Ese acto marcó la diferencia sobre cualquier artesano. Solamente él puede impartir vida. Es la fuente de la misma. A causa de la desobediencia de la primera pareja, ahora nosotros vivimos transitoriamente. Nuestra vida es corta y tenemos muchos contratiempos. La buena noticia consiste en que Dios quiere darnos vida eterna y tiene el poder para concedérnosla, así como lo hizo con Adán mediante el soplo. Después que Jesús resucitó, el grupo de sus discípulos todavía estaba atemorizado, escondido y con muy poca fe. De repente Jesús apareció y los confortó. Además, sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. Juan 20.22 Ese soplo marcó la diferencia para que ese mismo grupo se convirtiera en un grupo de discípulos audaces, feroces, y dispuestos a testificar del amor de Jesús manifestado en la cruz. Sin Jesús somos como Adán sin el soplo, solo barro, tenemos corazón, pero no podemos amar al prójimo, ojos, pero no leemos la Biblia, oídos, pero nos incomoda escuchar una predicación, pies, pero incapaces de servir a los demás. Vivimos limitados a lo terrenal y pasajero. No obstante, así como ocurrió con Adán, Dios se coloca en nuestro nivel porque quiere soplarnos su vida, de tal manera que como le sucedió a los discípulos, el maestro de Galilea quiere soplarnos su poder para que vivamos felizmente. El soplo de Dios es el Espíritu Santo que viene como un viento fresco, que nos limpia, nos renueva, nos fortalece y nos transforma. Recibelo hoy, mañana y cada día para que vivas la auténtica vida que Dios desea para ti. Querido Jesús, que tu Santo Espíritu pueda soplarnos en nuestra vida y estar conectados contigo todo el tiempo. Amén y amén. Abrazo tototes de oso y nos vemos mañana para escuchar otra linda historia. Hasta luego. Hoy creciste un poco más. ¿Qué? Porque crecer en Cristo es mejor. La matutina de menores llegó por el tiempo y dedicación de Canaan 7 Day Adventist Shores en Dear Ministry.